¿Qué es lo que se puede usar de un celular? Y se puede usar de un celular inclusive, lo puedes modificar de celular. De cualquier lugar que tenga internet en realidad. ¿Mínimo hasta cuánto? Máximo dirás. Diez. Estoy hablando de los vendedores, ¿no es cierto? ¿Por qué otra cosa son los registros? El registro es hasta 10.000 registros. Sí. Lo que pasa es que vamos a diferenciar. Hay un montón de software comerciales que son muy buenos. No son geniales en realidad, pero son muy costosos. Pero aparte son sistemas que se fusionan a través de intranet. Entonces hay un servidor en la empresa que conecta el software a todas las computadoras. Y las computadoras cuando llenan la información, llega automáticamente al servidor. En cambio, en los sistemas en la nube, que son usualmente para MIPES. O sea, como nosotros que sí estamos empezando. El servidor no está en la oficina, el servidor está en internet. Entonces de cualquier lado se puede modificar. Entonces es mucho más fácil y menos costoso. O sea, son soluciones para nuevos emprendedores. Una empresa definitivamente va a comprar un software comercial. De uno a diez es gratis. Así es. Y de diez a cuánto y cuánto. Hay varias tarifas, ¿no? Entras a Soho y pones este... Hay varias opciones en realidad. Depende de lo que quieras. Pero como te decía, el objetivo de la clase básicamente es trabajar con emprendedores. Personas que van a hacer un negocio de uno a cinco personas. Sí. ¿Un profesor que recién se dice puede trabajar estas herramientas a través de Google Facebook? Ajá. ¿Más adelante podrás hacer una página web? Sí, sí, sí lo puedes hacer, pero el problema ahí es de que sin una página web vas a trabajar triple o cuadro, cuatro veces más. Porque la gente va a querer ver qué ofreces. Y uno por uno vas a estar diciéndole ofrezco esto, ofrezco esto, ofrezco esto. Por eso es que es otra clase, no sé hoy día, pero igual para algunos ya lo saben, otros lo van a saber. Si no tienes el presupuesto para hacer una página web y quieres una gratis, no es la mejor alternativa. Así es. No es la mejor alternativa, pero puedes usar Wix. Y Wix es gratis. Entonces, eliges una plantilla. Por ejemplo, en este caso elegimos de repente una de un restaurante. Y acá está, nuestra plantilla. Y la podemos modificar. Y la podemos ver tanto en formato de, bueno, para que cargue, en formato de página web o como en formato de celular. Como queramos. Como es gratis, y muchos ya lo saben de la clase, va a aparecer acá, por ejemplo, mi-restaurante.wix.com. Y si quisiera tener solamente mi-restaurante.com, tengo que pagar el dominio que cuesta 15 dólares. Y 50 dólares a Wix para que me permita poner un dominio. Entonces, hablando de más o menos de 70 dólares. ¿En dos páginas que tú quieras crear? ¿En dos páginas que tú quieras crear? ¿En seis Wix puede ser un nombre? Sí. Pero como te digo, la única desventaja es que va a aparecer tu-nombre.wix.com. Claro, pero hay gente que, y me incluyo, que prefiere poner el nombre de su empresa, ¿no? Mi-empresa.com, digamos. Entonces, ahí sí te cobra. Pero, digamos, si aún así no quisieras invertir en el dominio o invertir en la página, si tienes una página en Facebook, deberías hacer un catálogo que sea en Wix. Claro, porque, digamos, en Facebook tú puedes poner, digamos, las promociones de cada día, de cada semana. Pero la gente dice, ya, pero genera que cosa vende siempre. Entonces, tienes que entrar a Wix. Y, ¿quién me perdí? ¿Dónde está Wix? Y ahí tenemos que ver todo el catálogo completo. Y es gratis, en realidad, entonces. ¿Hay algún modo de que, digamos, yo tengo un dominio, pero la página adquiere un diseño de tipo? Por ejemplo, ese. ¿Tengo que usar el programa? Claro. ¿No hay manera que le pueda pagar a Wix algo para que me guste la plantilla? No. Tienes que encontrar un programador, un diseño gráfico, para que te haga un clon, una clonada, ¿no? En la página de Wix al otro lado. En ese caso, lo que yo te recomiendo es usar WordPress, que es justamente ya páginas que te hacen personas. Pero, si quieres, lo que tú estás buscando me imagino son plantillas buenas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tú estás buscando?